El amor Tan parece que ignorabas Que tiene dolor Que te hace perder la cabeza Y de forma inconsciente te hace llorar Aunque es así, nada es mejor que amar Pero tú piensas distinto Tienes tu razón Aún de heridas está limpio Tu buen corazón No voy a hacer nada Ni tengo derecho a cruzar de tu equivocación Comprendo bien No pidas más perdón No hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que intimidarán tu piel Cuando estarás aquel que sabrá serte fiel Cuídate linda chiquita Por donde tú vas Las miradas que intimidarán tu piel Pero no estarás aquel que sabrá serte fiel Llénate de valor Si alguien te habla de amor No hay muchos lugares donde vas a estar mejor No hay muchos lugares donde vas a estar mejor Lo que vas a hacer para dejar que no snail No hay muchos lugares donde vas a ir Si alguien te habla de que sabes que no sin asistir No hay muchos lugares donde vas a ir